Gracias, Yuri. Y así es, vamos a darle una vuelta al mundo rápidamente en poquito más de 80 segundos. Se puede confiar en Trump siempre y cuando no esté bromeando. Es la declaración del vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer. O sea, ¿cómo? Surgió a partir de la insistencia de la prensa en conocer cuál era el fundamento de Trump para asegurar que había sido espiado por la administración de Obama. Y continúan las protestas contra Donald Trump, Silicon Valley, protesta contra él. Empleados de compañías tecnológicas como Facebook y Google, ahí nada más, échenle nada más, marcharán bajo el lema, levántate por la tecnología. El sector se ha visto muy afectado por la suspensión de las visas express H1B que permitía a talentos tecnológicos entrar al país en dos semanas. Y vamos a pasar a otros temas. Además, Polonia busca la extradición de Michael Karkok, un carpintero de 98 años de edad, afincado en Minnesota y acusado de ser un oficial nazi. Mire, hace cuatro años la agencia de noticias AP déveló la identidad de Karkok, quien entró a Estados Unidos alegando que no había participado en la guerra. Polonia lo busca para juzgarlo por la matanza de 44 personas. Y vamos a darle una vuelta a la información. Ya se lo platicaba al inicio del programa. El expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, se sentó en el banquillo de los acusados. Lula declara por primera vez ante la acusación de obstrucción de la justicia vinculada a la trama de corrupción de Petrobras. Además, el expresidente negó su implicación y dijo que era víctima de persecución política. Pero mire, este escándalo no conoce fronteras. Y esto se lo digo porque Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, dijo que desconocía que la constructora brasileña Odebrecht hubiera financiado su campaña electoral de 2010. Roberto Prieto, quien fuera responsable de su equipo electoral, declaró que Odebrecht pagó 400 mil dólares en publicidad. Santos aseguró que esto iba en contra de las normas éticas de su campaña. Y vamos a darle una vuelta a la información y vámonos hasta el otro lado del mundo. Allá, la Comisión Europea asegura estar lista para las negociaciones del Brexit. El Reino Unido debe mandar una notificación de salida que dará lugar a una negociación de dos años. Escocia, por su parte, que votó a Brumadora Monte contra el Brexit, pretende dejar el Reino Unido y quedarse con su sitio en la Unión. Y en Europa, también las empresas podrán prohibir a las mujeres que usen velo siempre y cuando tengan reglamentos contra el uso de distintivos políticos o religiosos. El dictamen es del Tribunal Judicial Europeo, la más alta instancia de la Unión. La petición no podrá hacerse a casos individuales ni a sugerencia de un cliente. Yuri, hasta aquí esta Vuelta por el Mundo. Regresamos contigo. Nos vemos un poquito más adelante en la última y nos vemos. Gracias, Ira Morte. 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 Gracias.